Buenas tardes. Gracias, Majestad. Gracias por acompañarnos de nuevo en un día tan importante para nosotros, siempre pendiente de nuestra tierra, de Castilla y León. Igual que nosotros sentimos siempre de cerca a Su Majestad, sabe, señor, que podrá contar siempre con Castilla y León y queremos que nos tenga siempre muy cerca. Señor presidente del Gobierno de España, señor ministro, esta inauguración es uno de los primeros actos del nuevo Gobierno de España, el primer acto del ministro, un esfuerzo de varios gobiernos y espero y deseo que sean muchas las inauguraciones más en el transcurso de su mandato. Saben que tenemos muchas infraestructuras pendientes en nuestra tierra necesaria para la vertebración de Castilla y León y del todo el noroeste de España. Esta es una infraestructura vital que nos hace ganar en competitividad, en vertebración, desarrollo sostenible, oportunidades y calidad de vida para nuestros ciudadanos. Fue en el año 2003, en el Gobierno de José María Aznar, cuando se licitaron estas obras. Veinte años después, cuatro presidentes después, presidente Aznar, presidente Zapatero, presidente Rajoy y el presidente Sánchez. Es una realidad, no voy a citar a todos los ministros, lógicamente, pero sí agradecerles a todos y a todos los equipos por el esfuerzo que han realizado. Se deben continuar para desarrollar todo el corredor atlántico del noroeste para que crezcan oportunidades en nuestra tierra, en el cuadrante del noroeste de nuestro país. Y confío también en que se trabajará para solventar esas cuestiones que hemos venido hablando, desde el problema generado con los acuíferos, evitar daños al medioambiente, a la agricultura, a la ganadería y también lo que hemos hablado de conservar el actual trazado a través de la rampa de pajares o buscar una solución alternativa al transporte. Y no me he olvidado del presidente del Principado de Asturias, querido presidente. Estoy seguro de que vamos a aprovechar, Asturias y Castilla y León, esta oportunidad que se nos brinda. Es una infraestructura que nos abre puertas al futuro y que vamos a trabajar codo con codo desde Castilla y León, con Asturias y también con el resto de comunidades autónomas. Y por ello tengo que hablar también de Madrid y, por supuesto, hablar de toda España. Creo que hoy es el futuro para hablar de la vertebración, de cohesionar, de unir y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Yo creo que hoy es un día perfecto para reivindicar, querido Adrián, aquello que nos une, para reivindicar aquello que nos acerca, que es mucho, que son los principios que nos unen a todos. La cohesión territorial, la igualdad de las personas, la libertad de todos los españoles. Y yo quiero decir que, como presidente del Gobierno de Castilla y León, vamos a seguir colaborando y trabajando de manera conjunta con el resto de Administraciones públicas en beneficio de todos. Muchas gracias.